Oh, tiene el club entero mal, ella ni tiene más de un mil en Instagram, creo que ese cuerpo baby se merece más, no necesita ningún flash, el mundo tiene que ver su hermosura, con una mirad de nuevo y de a... Buenas tardes familia, un besazo para todos, súper, súper fuerte, os traigo el segundo vídeo de nuestras compras en Andorra, deciros que si no habéis visto el primero os recomiendo que antes de seguir viendo este, vayáis a ver el anterior, porque es todo un continuo y un seguido, entonces posiblemente no tenga mucho sentido si veis este, sin haber visto el primero, y nada, que bien que me haga, dicho esto Kuki, que sepáis que va a haber tercera y cuarta parte, lo que pasa que tanto la tercera como la cuarta parte ya va a ser donde os enseño todo lo que hemos comprado, necesito dos vídeos para enseñaros todo lo que hemos comprado, porque han sido muchísimas las cosas que hemos comprado, así que dicho esto no me enrollo más, que espero que disfrutéis de la segunda parte y que os enganchéis y que veáis la tercera y la cuarta, besazo muy fuerte. Mira Kuki, corta uñas 30 céntimos, mira, es que luego el Kuki siempre se vuelve loco buscándolo, este también es pequeñito por 30 céntimos y luego si no está este más grande, por 50 céntimos, ah mira las pinzas de las cejas también, pinzas de las cejas, Kuki, 30 céntimos, mira que diseño más bonito, 40 céntimos, voy a llevar dos, que eso sí que lo utilizo, estas también son muy bonitas y son originales, madre mía, mira las brochas a 60 céntimos, no Martina, y las limas, no queréis limas para las uñas también por 30 céntimos, ¿ya habéis cogido? A 30 céntimos, ¿cuánto vale? A 40 céntimos, está muy bien, ¿no? Mirad Kuki, cepillos de dientes, 50 céntimos, pero 4 cepillos y si no queréis tantos los tenéis a 20 céntimos la unidad. Madre mía, mirad, productos de maquillaje a 1 euro, 1 euro, 50, 250, y se ven de buena calidad, las esponjas del baño 30 céntimos, mira que bonito el pezocito, qué gracioso, y este, mirad la rosa, una fresa, qué gracioso, así que me lo voy a llevar, aunque no soy de esponja, ya da gracia a las chicas, esto sí que me he quedado alucinada, chanclas, para la ducha, 70 céntimos, para no repararte, y estas son 90 céntimos, madre mía, bueno, vámonos, que de aquí no salimos. Mirad Kuki, las zapatillas de estar por casa, 50, 2 euros, 2 euros, luego le me voy a música, que hay que ir a música con el copyright, 1 euro cintas por 2 euros, son muy chulas, a ver Erika, esas, esas son las que yo le digo a Erika, por 2 euros. Pero no hay de mi talla. Mirad esas por 3 euros, qué chula da Kuki, tipo botín, a Erika le gustaban el año pasado, verdad, ese estilo así de bota, mira qué chula, pero esta no me gusta, 13 euros, esta, a mí me gusta más este estilo, más calientito, pero vamos, que ahora con la calor que hace, se entra de todo, venga, vámonos. Bueno Kuki, nos toca el segundo centro comercial, el primero vamos a dejar a comer, porque tengo un hambre ya, que si no vamos a comprar todo lo que hay en la tienda. El primero era a punto de cruzada, y ahora vamos a ir al River, al River, acabado de leer, se ha comprado una cuota chulísima por 6 euros, en una tienda que no he podido grabar, porque no me han dejado, pero era todo al 70%, así que nada, familia, vámonos a comer, y luego seguimos con nuestras compras, ¿no? Bueno Kuki, pues ya estamos aquí en el Google King, vamos con la mamá, mamá, saluda a los Kuki, que no la he dicho en otro día. Te voy a quitar la mascarilla, eh, aquí, estamos solitos, 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 estamos en un ricocito, que ya os enseñaré Kuki, porque hemos encontrado unas gangas en una perfumería, eh, es que no os lo he dicho antes, pero el tema cosmética y el tema de farmacia y demás, aquí también está súper, súper económico, mirad las niñas. que se han comprado también, ahora os lo voy a enseñar, mirad. Es un desmaquillador para los labios, espera. Y los ojos. Viene para los ojos, para la cara y para los labios. En teoría valía 10 euros y estaba de liquidación a 2. Pero os enseñaré en casa porque yo he comprado algunas cositas más, entre ellas unas ampollas que valían 25 euros y luego os enseñaré para qué valen. ¿Ahora te estás desmaquillando? Tengo que decir Kuki que yo no sé si es por la situación que hemos pasado con el coronavirus, pero los precios, a diferencia de otras veces que hemos venido, en algunas tiendas ya no merecen la pena. ¿Cómo se llama? En el punto de trubado es en el que mejor hemos ido a comprar y ahora vamos a ir a Luz, después de comer vamos a ir a Luz, que Luz también está muy bien, o estaba muy bien, a ver cómo sigue, pero algunos, ya os lo diré, en este vídeo no porque en este vídeo os voy a enseñar lo que vamos a comprar y tal, pero cuando detalle todos los productos que he comprado y os enseñe, os diré a las tiendas que merecen la pena venir y a las que no. Que nada, a ver si viene Kuki con la comida que estamos en los segundos con las paredes. Y nada Kuki, ¿vamos a comer? A poco hay migáis, ¿no? Y después de comer migáis, un tais, ¿no? Luego dice, soy catalana y sé que parecemos más de pueblo que la amapola. Y bien orgulloso que estamos. Ah, que muchos me lo habéis preguntado, que si soy andaluza o soy catalana. Las dos cosas, soy catalana porque nació en Cataluña, pero mi madre y mi padre son andaluces y los padres de aquí ni señor también son andaluces. O sea que lo único que tenemos de catalanes es la residencia de Dele. Pues nada Kuki, os vamos a comer y luego seguimos con nuestra vueltecita de shopping. Oh, tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de un mil en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ningún flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura. Y sin duda. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa. Que tus amigas están celosas. Esa niña debe ser famosa. Esa niña debe ser famosa. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa. Baby, eres tan hermosa. Que tus amigas están celosas. Esa niña debe ser famosa. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa. Que tus amigas son celosas. Famosa. Esa niña te va a ser famosa Baby, eres tan hermosa Esa niña te va a ser famosa Baby, eres tan hermosa Esa niña te va a ser famosa Esa niña te va a ser famosa Cookies, lo peor que le puede pasar a una persona cuando está disfrutando del día Emergencia sanitaria No, te lo puedes creer Emergencia, emergencia, emergencia No A ver ¿Qué ha pasado Erika? Erika Ha venido a visitarme mi amiga Su amigo Andrés El que la visita cada vez Pues ese Cosas naturales Pero que llegan en el momento que menos la esperas Así que nada Nos vamos antes de seguir Cookies Es una de estas súper súper barato Las bandejas para hornear o para guardar Y las blondas y demás para la repostería también ¿Dónde va usted? Venga, nos vamos Tengo que decir que este yo creo que es uno de los peores, ¿no? Por no decir el peor El peor centro comercial que hemos pedido El peor centro comercial que hemos pedido Tres euros Tres euros Tres euros Tres euros Tres euros Oye Cookies, ¿esto es normal? Madre mía Madre mía, pues no toques nada Venga, vámonos Que nos va a costar uno de los supermercados que más me gusta aquí de Andrés Que se Uh A ver Si hay sorpresa ¿Alguien quiere caramelos? Juki Mirad que bolsas De caramelos Bolsones Por 3,99 Espócate bien Ahí Arenas En Est equivocada Decir Música Mirad Koki, ahí al fondo, allí en la montaña, tenéis todos los chalets donde viven, youtubers, por ahí arriba. Música El restaurante que estábamos buscando y al final hemos comido en el Burger King. Música Ah, mira que chulada, hay cosas muy chulas Koki aquí. Mira, mira, pues por esa zona de ahí, ahí viven. Música 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 Yo os enseñaré las piernas luego Koki, porque las tengo solladitas, he ido dándome golpes con las bolsas, con las esquinas de las bolsas, dándome golpetazos y tengo las piernas que parecen un cristo, os lo juro de verdad, eh. Música Música Y nada Koki, ya vamos a ir a la última tienda que nos queda por ver. Ay, pues enfoco bien. La última tienda. Música Música Que me hace, que venga a gusto. Pero toda la comida es típica, mmm, española, típica, pues, eh, albóndiga, en salsa, pie de cerdo, chorizo y cosas así. A nosotros nos encanta. Música Y cuesta 6 euros, 6 euros por persona. La verdad que está súper bien, y comes todo lo que te dé la gana, la bebida va aparte, pero bueno, la botella de agua vale 40 céntimos la grande, y las latas me parece que salen a 50, 60 céntimos también. A parte del lado tienes el centro comercial, bueno, supermercado, donde puedes comprar carne, embutido, todo lo que quieras. Está súper súper bien. Así que nada, ya, vamos a descansar un poquito porque yo ya no puedo más. Qué día más estresante Koki, pero divertido. La verdad que ven, cuando apetece. ¿Vas chicas cruzar? Pues, que nos vemos en un momento. Música 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 Música